Los numeritos muestran que el Atlético sufre en el derbi de la capital española, ya que el Real Madrid es el rival que más encuentros le ha ganado en la liga. Además, se registra el peor porcentaje de victoria contra los merengues entre todos los rivales que ha enfrentado en primera división, ya que gana menos de un partido por cada cuatro disputados. Y uno más se jugará este domingo también, lo que será un enfrentamiento interesante por los momentos en el que llegan los equipos. El Atlético de Madrid, que su tarea es mantener, pequeño detalle, el liderato también en la liga, intentar separarse un poco más, reconociendo que tiene un partido menos que el Real Madrid, que pudo recuperar a Karim Benzema, que al menos lo podrá tener Zinedine Zidane en la convocatoria. Pero Ricky, pensando en esta situación, debería, Sissú, arriesgar a Benzema, pensando en que este es un partido bastante importante? Y si está bien Benzema, sí, hay que ponerlo, porque este es el partido. Este es el partido donde si gana el Atlético de Madrid se le escapa demasiado al Real Madrid. Y el equipo de Zidane lo necesita ganar para mantener intacta la posibilidad de poder ganar la liga. Va a estar muy difícil, sino porque el Barcelona se enfrenta a los Asuna y puede ser que los Asuna, el Barça, también empiece a escaparse. Es un partido que es fundamental para los dos, porque el Atlético al final del día, si pierde, entonces está a la mínima distancia de un tropezón y ya perdió el liderazgo. Benzema sabe muy bien si está bien o no, le va a decir la verdad a Zidane cómo se siente y de acuerdo a eso lo va a poner o no. Bueno, que lo necesitan, lo necesitan. Es el único con gol en ese equipo, es la única garantía de gol, es el único con la personalidad, ya que no está Sergio Ramos, de ponerse el equipo al hombro en momentos tan difíciles y no deja de ser uno de los grandes goleadores del momento. Es un jugador que te define un partido y te define un campeonato. Así que espero que esté bien por el fin del partido, que es un partidazo. Sí, definitivamente, considerando que en cuanto a rotación, Zinedine Zidane tiene a uno menos también con Mariano, que se lesionó también en esta semana y no podrá estar disponible. Pero, Jared, a ver, en estos momentos sabemos lo que ha hecho hasta ahora el Atleti, quizás sí perdiendo algunos puntos con algunas derrotas o empates, pero llega este momento que es fundamental para ver si es cierto, para ver si puede realmente ahora afianzarse del primer lugar y poner este golpe de autoridad. ¿Con qué mentalidad debería de salir este equipo que se reforzó de una manera espectacular con Luis Suárez, que por cierto no ha anotado desde prácticamente un mes, que fue contra el Celta de Vigo donde tuvo un doblete, pero ya son cinco encuentros donde no ha visto la portería? No solamente tendría que ser los jugadores, sino también el técnico, como dice Chelis. Cuando el Atlético ve hacia atrás y ve que viene alguien que dice Real Madrid, se pone nervioso. Entonces, tendría que ser el técnico el que debiera dejar de lado esa situación y no transmitirlo a los jugadores si es que es así. Este es un momento importante para dar, como bien lo dices, un golpe de autoridad y decir, la liga es mía. Así es que si el Atlético de Madrid termina quedándose con el triunfo, difícilmente creo que se lo podrán arrebatar, porque esta es la situación más complicada que puede tener el Atlético, a tus perseguidores, ponerles un alto y hoy es el momento, creo. Equipo tiene, técnico tiene, con personalidad, ahora dentro de la cancha habrá que demostrarlo. Y un punto a favor tiene el Atlético de Madrid. El Real Madrid no está ni completo, ni en su mejor momento, ni con la confianza de decir, yo te voy a pelear o cualquier tropezón que vengas aquí. Porque Madrid también puede perder en este partido y puede perder también otro partido. Así es que hoy creo que es importante la personalidad que pueda mostrar el equipo del Cholo. Sí, y es importante eso que mencionas, Jared, porque, a ver, Chelis, el Real Madrid tiene bajas importantes. Ya hablábamos de la de Karim Benzema, que apenas está de regreso, apenas pudo también hacer trabajo al parejo de sus compañeros. Y Sud definitivamente lo tendrá en la mente. Pero, ¿es el momento entonces para que el Atleti aproveche del momento inestable en cuanto a lesionados del Real Madrid para superarlos y de una manera contundente? Es momento para que el señor Simeone supere esta asignatura que en los últimos nueve o diez años no la ha podido superar, jugar contra el Madrid. ¿Qué tanta confianza, qué tanto puede comunicar, dónde puede venir el mensaje de que Atlético de Madrid tiene todo hoy en día en el papel para ganarle al Madrid? Porque sí lo tiene. Hay que ver la cantidad de puntos que ha logrado uno y el otro, independientemente del por qué o el cómo. Y yo entiendo que es momento, pero esta experiencia me sucede a mí mucho. Y entonces, antes de los partidos me entran inseguridades muy grandes. Y lo mejor es no comunicarlas. Y entonces mejor ni estar casi, ni verles la cara porque tú transmites esa inseguridad. Y el señor Simeone, cuando juega con el Madrid en hace muchos años, esa inseguridad la transmite. Y entonces no puede rebasar esa materia. La baja del Atlético de Madrid en estas últimas tres, cuatro semanas es porque ve al Madrid ya muy pegado a él y no quiere volver a sufrir y no quiere otra vez que se lo arrebate. Se lo regalaría al Barcelona al campeonato, pero no al Madrid. Y el que tiene que jugar y tiene que superar esto es el Madrid. La vida tarde o temprano te pone en estos lugares para que en verdad derrames la copa o te la bebas. Y hoy en día el señor Simeone tiene todo para tomarse la copa.